... Los miembros del Comité Central del Partido Comunista Soviético que llegan a su reunión crucial, sin duda, no olvidarán lo que vieron en días recientes en su propia capital. Por dramáticas que sean esas imágenes, esta escena en un hotel de Nueva York también refleja los sorprendentes acontecimientos en la Europa del Este. Los representantes comerciales de la Unión Soviética, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Polonia, Alemania del Este y Checoslovaquia discuten sobre quién avanza más rápido hacia una economía de mercado. El asesor de Economía de Polonia dice, otros prometen reformas, nosotros ya las iniciamos. El objetivo era persuadir a las empresas norteamericanas que invirtieran en sus países. La Unión Soviética, con su población de 288 millones de personas, es un mercado que duplica en magnitud a todos los países del bloque oriental juntos. Pero también tiene el doble de incertidumbre por las últimas propuestas de reformas de Gorbachev. Aparte de la política, los empresarios norteamericanos tienen todavía preguntas sin respuestas. Gracias. 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 Gracias.